Por otra parte, hace unos momentos Xochitl Galvez difundió un video. Difundió un video, creo que lo podemos ver solo por el lugar donde lo fue a grabar, lo fue a grabar en horas de la noche, no sé en qué momento, a Palacio Nacional, es el fondo, es el de escenografía que escoge la senadora Xochitl Galvez. Un Palacio Nacional, otra vez, cuyo zócalo, cuya plancha, el zócalo, está vallada, pues una vez más está vallada para que no pase nadie, pero ella decide ahí hacer su video, hacer varias cuestiones sobre lo que ella considera debe ser un proyecto de campaña, ahora sí de campaña, porque dice, sí, sí me interesa ser candidata a la presidencia de la República, de hecho dice, voy a hacer la próxima. Tres ideas en ese video, la primera de ellas y central, es un video de un par de minutos, producido, pues supongo que con su teléfono celular, dice que es absolutamente falso que ella piense terminar con los programas sociales. Corre las becas, pone una serie de ejemplos referidos a la biografía de la propia Xochitl, dice, si yo tuve tales beneficios para poder, tal beca para poder estudiar, si mis familiares vivieron la pobreza, en fin, da una serie de ejemplos que ya la habíamos escuchado, pero que resume bien en un par de minutos, entonces, primera idea, no terminaré, no acabaré, no está en mi mente terminar con los programas sociales. Segundo concepto, el presidente me cerró las puertas del Palacio Nacional, pero miles de personas me han abierto las puertas de sus casas, y el tercero, voy a ser la próxima presidenta de México. ¿A qué hora grabaste eso, Xochitl? Buenos días. A las dos de la mañana. Sí, aquí llegaste. Buen día. Buen día. A las dos de la mañana de hoy. De hoy, de hoy. Lo hubiera querido grabar temprano, pero ha sido imposible ya entrar al Zócalo, ya a partir de las seis de la mañana te cierran el paso, cuando está amaneciendo hubiera sido lo ideal, pero no solo el Palacio Nacional se ha cerrado para los mexicanos, también el Zócalo. Es prácticamente imposible entrar al Zócalo durante la mañanera. Entonces, pues aquí, bajo estas luces y bajo el manto de la Ciudad de México, he tomado esta decisión, Ciro. Sí, voy a ser la próxima presidenta de México, porque las cosas no pueden seguir como están. Damos por sentado que con ese video aceptas plenamente las condiciones, reglas, normas que marcó ayer la Alianza va por México para participar en la contienda. Sí, hay un tema que precisé ayer que se va a estudiar con el comité, que es el voto digital. O sea, sí creo que se debe de impulsar más la participación, pero eso lo va a resolver el comité que se va a crear para que haya más posibilidades de participación. Ese es mi único tema que yo señalo de este método. No es un método sencillo, es un método complejo, pero pues es lo que se pudo consensar, es lo que hay. Hay quien me anticipa que el PRI va a meter sus dos millones de personas para votar. Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos que apostarle a que salga bien, porque de eso va a depender la confianza en este frente opositor que se está creando. Vas entonces, porque hoy todavía alguno de los periódicos en primera plana dice Lili Tellez y Xochitl, lo piensan Milenio. Dice Cril, Gurría, Aureoles, alzan la mano. Bueno, hay varios más, ¿no? Hay varios más. Aquí de la Madrid, en fin, pero bueno, Milenio dice Cril, Gurría y Aureoles, alzan la mano. Xochitl y Lili lo piensan. Lo pensé en la tarde, este tema de impulsar el tema de voto digital. Para mí sí es muy importante, Ciro, porque el tema será buscar firmas con toda esta gente que me dijo por redes sociales que fuera. Ahora vamos a ver si realmente son capaces de dejar el internet y salir a la calle a buscar estas firmas que se requieren. Y luego yo lo que creo es que lo más sencillo es votar con tu celular. Hay manera de hacerlo de manera segura. No sé si es mi deformación de ingeniera o de tecnóloga, pero pues tú tienes, cada celular tiene una identificación con la que puedes constatar que eres la persona que se dio de alta. Con eso resuelto, voy, Ciro, y está interesante esta contienda interna. Me gusta. ¿Por qué interesante, Xochitl? Y hay muchísimas dudas que dice la senadora Tellez, creo que deja clarísimo, Lili, sobre el tema de sus dudas del método. A ti te queda muy claro, ¿por qué crees que sí se podría? Es un método difícil juntar las 150 mil firmas de entrada si te requiere una estructura o te requiere apoyo de la sociedad civil. En este caso yo me siento arropada por la sociedad civil. He recibido muchas, pero muchas, muchas, cientos de muestras de apoyo de gente que me ha dicho estoy dispuesta a buscar firmas. Si no lo logro, pues quiere decir que no tengo la posibilidad de ser una seria aspirante a la presidencia. Entonces, primero tengo que emocionar las próximas semanas, los que se están viendo. Yo no tengo los millones que tiene Claudia para poner mil doscientos espectaculares. No los tengo. Claudia Ruiz. Claudia Schenbaum tiene mucho dinero para promocionarse. No sé Claudia Ruiz, yo creo que tampoco. O sea, va a ser una competencia mientras ellos están con la campaña millonaria. Pues yo quiero hacer una campaña para la recolección de firmas con los ciudadanos. Dos, tendrán que ir a votar voluntariamente. Yo no tengo para estar movilizando. Acarreando. Acarreando gente. No, no. Entonces, si no soy capaz de pasar esta aduana, pues ya. O sea, pero sí creo que puedo pasar esta aduana con el apoyo de los ciudadanos. Estoy convencida que para tener una persona, una candidata distinta, tenemos que hacer cosas distintas. O sea, no podemos seguir apostando a los métodos tradicionales donde el dinero, lo que está haciendo Morena. Morena le está apostando a que sea el dinero lo que los lleve a ganar una contienda. Yo sí creo que hay que mover conciencias. Yo sí creo que hay que explicarle a la gente que si realmente quieren que esto cambie, pues tendrán que participar. Se los dije en Jalisco que sí iban a caminar conmigo. Me dijeron que sí, me lo reafirmaron. Se lo he preguntado a cientos de gentes que me han inscrito a través de la red social. Dicen que sí, vamos a probar si efectivamente ese apoyo que se mostró en redes sociales está en la calle. Yo no tengo dinero, pero los tengo a ellos. Entonces, por eso creo que sí puedo lograrlo. A pesar de lo que digan, que los padroneros que van a movilizar a las personas para votar y entonces va a ganar un candidato que tenga toda esta estructura. Yo digo que puedo dar la sorpresa. Difícil. A ver, el presidente López Obrador dijo ayer, creo que te lo preguntamos, te entrevistamos por teléfono, que este proceso era una faramalla. Así dijo. Y que en dos o tres días... Mira, hasta ahí va a decir quién es el candidato o la candidata. Va a decir quién es el candidato de la oposición en esta faramalla de proceso. Es probable que diga, es probable que diga, ¿qué vas a hacer tú? Y eso te marca desde arranque, ¿sí? Que diga, si mañana el presidente dice, va a ser Xochitl, Xochitl va a ser la candidata. Pues ya, ponemos la boleta y empiezo a rebatirle por qué hay que cambiar de rumbo, mantener lo que digo claramente que hay que mantener. Hay varias cosas que yo mantendría, entre ellas los programas sociales, el transísmico, otros temas que me parecen una buena propuesta del presidente, pero hay que cambiar de rumbo. Este país tiene ante sí su mejor oportunidad para crecer. De verdad, en 100 años no se va a volver a presentar. Entonces, si el presidente quiere entrar al debate conmigo, entramos, que me abra para empezar la mañanera. Por cierto, ya mentió un amparo, un recurso de revisión tanto la fiscalía como presidencia de la República para no dejarme entrar a la mañanera. O sea, ese tema, patearon el bote para quién sabe cuándo. Ese tema te dio muchísimo. Esa la ganaste, no te dejaron entrar. No, claro, ganaste. De calle, se la ganaste al presidente. Yo le di al presidente que ya se ponga a trabajar. De verdad, estamos viendo la inseguridad, un montón de problemas en el país, las madres buscadoras, los niños sin vacunas. Te puedo enumerar, Ciro, montón de problemas, pero más bien yo quiero enfocarme a las soluciones. El presidente dirá que a lo mejor si pretende meter militantes o asimpatizantes de su partido al método para que se inscriban y luego voten y él pueda decidir quién es. Esos son los riesgos que en cierta razón tiene Lili, ¿no? O sea, de esta manera de que alguien quiera decidir nuestro proceso, aparentemente este comité va a cuidar ese tema, que ningún militante de Morena pueda inscribirse. Van a cuidar cosas raras, pero había que abrirnos a la sociedad. Yo estoy feliz de que la sociedad participe en este método, que los partidos hayan aceptado quitar la exclusividad de nombrar a los próximos candidatos y por eso me animé, porque sí siento que es un método innovador, por primera vez se va a intentar y pues que el presidente se ponga a trabajar y nos deje en paz acá a nosotros. Por lo visto quiere participar. ¿Quién es Claudio X. González, Xochitl? ¿Y quién es, más bien, quién es Claudio X. González en este proceso? Mira, yo realmente me lo he encontrado en un par de marchas, o sea, lo he saludado, sé que es un hombre, hijo de un gran empresario, pero el presidente decidió usar ese nombre, pues para descalificar todo lo que venga de la oposición. Yo no vengo del privilegio, te lo dije la vez pasada, por eso recalco mi historia. ¿Cuántas veces te has juntado con él? Dos veces me lo he encontrado. No, pero juntado con él. Juntado, yo no me he juntado con Claudio. ¿Te has tenido una junta? No, me he juntado con él. El presidente dice que él es el que maneja todo. ¿Qué va a decidir, el que va a manejar todo? Mira. ¿No te mandó a llamar? No me ha mandado a llamar, ni me va a mandar a llamar. ¿No has hecho ninguna advertencia a Claudio X. González? Ninguna advertencia me ha hecho a Claudio X. González. Lo conoces, lo has visto en dos marchas, bueno, me imagino que lo viste ayer. Ayer, fíjate que ayer ni lo alcancé a saludar, o sea, no lo alcancé a saludar porque yo estaba de un extremo al otro él con Fox. Fox sí se cruzó para saludarme cuando estaba yo dando la conferencia de prensa, o bueno, ahí un chacaleo. Y pues la verdad es que yo no soy pelele de nadie que me conozca, pues justo es un poco lo que yo reflejo, de que pues no soy la candidata cómoda de los partidos. O sea, es lo que se ha dicho siempre y efectivamente yo he tenido votos diferenciados en el Senado de la República porque sigo pues mis propias convicciones. Hay temas en los que no tengo coincidencia y los digo. Entonces, en mi caso, yo no represento los intereses de nadie ni los quiero representar. Por eso, quiero hacer una campaña distinta. No se puede decir si es campaña o no, ya nos van a decir que se puede o que no. Pero sí, yo no quiero que sea el dinero el que se imponga porque entonces sí van a decir de dónde salió. Como la pregunta que yo le hago a Claudia Sheinbaum, ¿de dónde están saliendo tantos millones de pesos? Creo que los empresarios ahora están allá en Morena. Ellos son los que están patrocinando todas estas campañas de los cuatro o cinco más de ella. Ella especialmente está gastando demasiados millones. Estuve en Jalisco, Adán, y ellas son los que más espectaculares. ¿Cuándo estuviste en Jalisco? Estuve el fin de semana. Estuve viernes y sábado en Jalisco y es una grosería. Es una grosería porque me recuerda el viejo PRI. Me recuerda ese PRI que ellos tanto han combatido. Bueno, el PRI de AMLO, ¿no? O sea, cuando él era militante del PRI, pues esas eran las prácticas brutales que yo veía. El dispendio de recursos públicos a favor de un candidato. Y no solo recursos públicos, sino también ser el jefe de campaña de ellos. Él va a usar la mañanera, él va a usar los recursos públicos. Entonces, la única manera de vencer este aparato, como en los viejos tiempos, es con la activación de los ciudadanos. Yo tengo a los ciudadanos y estoy convencida que con ellos podemos salir adelante de muchos lugares, no solo los de la María Rosa. ¿Dónde va a quedar el Partido de Acción Nacional? Veo que cuando firmas el video que vimos hace rato en la X de Xochitl, traes un detalle color azul. ¿Pero dónde va a quedar el pan entonces? Porque haces mucho énfasis en los ciudadanos. Bueno, yo reconozco estar en la bancada del PAN. Con el que sí ha dialogado es con Marco Cortés. Tengo el respaldo del PAN. La militancia del PAN me ha también externado su postura. Y a mí me parece que hay principios del PAN que me encantan. Hay otros principios que no me encantan tanto y por eso creo que nunca quise ser militante. Pero más bien hoy no estamos discutiendo izquierdas o derechas. Hoy estamos discutiendo los graves problemas del país. Que haya medicamentos, que las ciudades tengan agua, que haya seguridad, que los adultos mayores puedan tener sus medicinas, que los jóvenes hoy puedan tener un empleo, competencias laborales. Yo creo que la discusión del país hoy no es si es un modelo de izquierda o un modelo de derecha. ¿Cómo le hacemos la clase política para resolver esos problemas que aquejan a las personas y que no tienen que ver con una ideología? Tienen que ver con una eficacia de gobierno. A mí lo que me gusta es un gobierno eficaz, eficiente. Mira, dos bocas, un año más. Un año más de dos bocas. El primero de julio. Y no se ve para cuándo se refine petróleo. ¿Por qué? Porque no hicieron una buena planeación, no hicieron una buena ingeniería, no han hecho una buena ejecución. Y eso sí, de 8 mil millones de dólares que iba a costar, casi 18 mil millones de dólares. Eso es lo que hay que combatir. La corrupción, la ineficacia, la ineptitud, la improvisación. Y ya se va la señora Nale, seguramente de candidata, dejando tirada la refinería de dos bocas. Entonces, yo más bien, más que ideológicamente, yo quiero hablar de los problemas del país y de soluciones para esos problemas. Pues suerte Xochitl, en dos semanas, en dos semanas pasaste de ser una sólida candidata al gobierno de la Ciudad de México. No sé qué fue lo que te llevó a cambiar de decisión. Y ahora, esta mañana, confirmas que vas a buscar ser candidata a la presidencia. Te voy a contestar esa pregunta, Ciro. Dos semanas, ¿eh? No, no. Mi inteligencia y mi raciocinio me decía, quédate en la Ciudad de México, ahí tienes un proyecto bastante seguro, puedes ser la candidata y vas a ganar la ciudad. Esto es un tema de amor por este país. Esto está mucho más retador, es mucho más complejo, pero finalmente hoy le sirvo más a México, a sus problemas y me parece que sí puedo ser una gran candidata y eso me va a llevar a ser la presidenta, Ciro. Pues lo veremos, lo veremos, suerte. Si tomas fuerza, se aparecen encuestas previas a conocerlas de este proceso donde salgas con buenos números, la presión en tu contra va a ser grandísima, Xochitl. Y has vivido momentos difíciles, ya has sido candidata. Creo que fue más difícil salir de Hidalgo, entrar a la Facultad de Ingeniería del Senado o Palacio Nacional. Está más cerquita, Ciro. Y probablemente en dos o tres días, no sé a quién selecciona el presidente López Obrador, a quién le guste más, si te va a seleccionar a ti o a Lili Tellez. Y diario, ¿eh? O Cris, o Prista, y todos los días aguantar las andanadas de la presidencia. Pues, nomás que le digo al presidente que no soy una mujer que se deje, no soy una mujer que se deje, entonces él cometió un error al no abrirme la puerta y los mexicanos me abrieron la suya. Y eso recibió un poderoso mensaje, Ciro. Entendí que la puerta del Palacio Nacional se abre de adentro hacia afuera. Por eso la vamos a abrir para millones de mexicanas y mexicanos. ¿Confías en Alito Alejandro Moreno? ¿Confías en Marco Cortés? ¿Confías en Jesús Zambrano? ¿Confías en el Frente Cívico? Si no, no estarías aquí. ¿Confías en ellos? Si me inscribí en este, o me voy a inscribir porque lo voy a hacer los próximos días, es porque tengo confianza. Y le tengo un gran reconocimiento a Beatriz, a Lili, a Claudia y a todos los, Claudia Ruiz, por supuesto, y a todos los hombres que están en esta contienda. Pero hoy sí les digo, este es tiempo, me parece, de las mujeres por varias razones. No las voy a decir aquí. 200 años ya les tocó, o sea, a los hombres. No es un tema de feminismo. Pero así como dices que México no necesita en este momento discutir izquierda o derecha, México, ¿tú crees que la discusión sea un hombre o una mujer? México necesita seguridad, necesita medicina, necesita... Pero sí tenemos una visión distinta a las mujeres y no hemos tenido la oportunidad de gobernar. Yo, tienes razón, no es un tema de hombre o mujer. Las mujeres gobiernan una tercera parte de los estados del país. Ahí vamos, ahí vamos. Ve el resultado en algunos estados. Por eso yo hablo de eficiencia y eficacia. Yo hablo de resolver problemas. Y esa es mi especialidad como ingeniera. Resolver problemas donde he estado, electrificar a dos millones de personas no fue sencillo. Construir grandes ejes carreteros en las regiones indígenas me dio mucha experiencia. O sea, sé resolver problemas. Tengo los conocimientos que este país necesita para mandar a México de aquí a la luna si tomamos ciertas decisiones. Necesitamos energía, agua, capital humano, certeza jurídica. Eso es muy importante, infraestructura. Si resolvemos estos cinco temas, Ciro, créeme que México va a ser una gran potencia económica y sí podemos crecer entonces a un mayor ritmo que lo que tenemos ahora. Ahora no nos hemos podido recuperar de la pandemia porque tampoco ha habido una decisión del gobierno en hacerlo. Si tomas fuerza, Xochitl, estás lista para que revisen tu vida de arriba abajo. Y luego la estrategia de Morena mucho es no solamente revisar tu vida, sino además inventarte sobre tu vida. Pues estoy lista, ya me han inventado de todo. Entonces, pues ni modo. Eso es parte de... Pero también me parece que la gente no tengo una vida deshonesta, no tengo una vida nada de qué avergonzarme. Todo lo que tengo es producto de mi trabajo. Nunca he robado un centavo. No van a agarrarme a tus hermanas recibiendo fajos de dinero. No, no existe. Tus hermanos. Tienes y lo sabemos y lo hemos hablado. Vivo aquí en la colonia Reforma Social. La Reforma Patria. Sentimientos de la Nación. Justicia y libertad. Y no tenemos riquezas. O sea, tengo una empresa. Tus hijos, tu esposo. Mi esposo es músico, es un hombre muy sencillo. Tu hermana. Mi hermana en la cárcel. Tiene 11 años en la cárcel, Ciro. ¿Qué más? Y sin sentencia, por cierto. No tiene una sentencia. Creo que ya es justo que la sentencien. Están revisando su caso, si debe de ir a prisión domiciliaria, porque estos casos que el exministro presidente tomó en Santa Marta de mujeres que llevaban demasiados años. Arturo Salívar. Arturo Salívar, sí. Ella es parte de esos casos que están revisando, porque no es normal que tenga 11 años sin una sentencia. Entonces, pero la está revisando la Defensoría Pública. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí vamos a ver. ¿Qué más puedo decir, Ciro? Que yo lo que quiero es resolver problemas de este país, que son a lo que la gente le está apostando. Ya no quieren confrontación. Yo no me voy a ir a pelear con el presidente ya. Ya no me dio mi derecho de réplica. Ya pateó el bote. Yo solo quería decir lo que acabo de decir. Que los niños, además de tener su beca, tuvieran apoyos para aprender inglés, para tener habilidades digitales, sus escuelas de tiempo completo, sus estancias infantiles, sus vacunas y tratamientos para el cáncer. O sea, que los jóvenes, además de tener su beca, puedan recibir habilidades digitales, robótica, si se puede, inteligencia artificial, porque es el futuro, que tengan competencias laborales, para que puedan tener un mejor empleo, pero sobre todo, que puedan emprender su propia empresa. ¿Por qué no? Y también que los adultos mayores puedan, además del apoyo social, pues tener medicamentos, Ciro. Los adultos mayores no están teniendo sus medicamentos. Entonces, y que las mujeres regresen sus refugios y tengan la posibilidad de tener un empleo también. En fin, yo lo que busco es construir, no destruir. El presidente va a buscar polarizar. Y yo lo que diría es, vamos para adelante, Ciro. Y les digo desde aquí a todos aquellos, así como estuvieron chingue y chingue que fuera, pues ahora apoyenme. Los necesito. Lo veremos. Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Y estás produciendo. Es un video muy bien hecho. Sí, está. De inteligencia artificial que dice, despeja la X. Sí, eso es. Muy bien hecho, ¿eh? Muy buen guión. No sé quién te lo hizo. Y todo el fin de semana. O si tú tuviste que ver en eso. Si nos dices que sí, entonces se van a acusar de actos anticipados. No, hay un grupo de Xochitl Lover, y aclaro. Xochitl Lover. Que son muy creativos porque yo tengo muchos amigos tecnológicos. O sea, mi mundo, vengo del mundo de la tecnología. Y entonces mis cuates hacen cada locura y ellos están siendo muy creativos. Más allá de lo que hicieron con la edición. Buen guión. Pues suerte. Y a ver si al rato el presidente López Obrador no dice que ya sabe que tú eres la candidata y que eres una pelele de Claudio X González. Pues no, él sí tiene sus peleles. Además le obedecen, se disciplinan, hacen lo que él dice, ya dicen que van a hacer lo mismo que él. No, señor presidente, yo no soy pelele. Gracias Xochitl, gracias.